Hey, ¿qué tal, gente? Yo soy Porcifer y ando con... Pelony Baby. Vamos a hacer suena de Espinoza Paz, el diablo, al diablo lo nuestro. ¡Espinoza Paz! El uno de los mejores compositores de México, que ha escrito clásicos de clásicos. Siento que me cae bien él. Sí, y bueno, tiene muy buenos... Un viernes más. Y esta canción, que seguro a muchos les va a traer recuerdos... ¡Échale, maestro! Venga. ¡Oye! ¡Se le pone la cámara! ¡Oye! 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 ¡Alguna haro, vay! ¡Échale mal! ¿Qué por qué? Te permito que me hables así, que te ponga un alto, tal parece que hasta los demás han ido notando, que falta mucha comunicación entre nosotros, hemos tenido tantos problemas. Hemos peleado tanto, en la sala, en la habitación, a cualquier hora y momento, el lugar de discusión es lo de menos, cuando las cosas, las cosas no andan bien, y yo, yo te busco y tú me das bien. La gente dice que él compone más de lo que puede cantar, pero a mí me gusta cómo interpreta. Y a mí también me gusta cómo canta y cómo interpreta. Claro, le metí bien, le metí bien. Me gusta cómo le está dentro ahorita. Otra mitad, porque siempre tengo que ser yo quien llore más cantidad. Al diablo lo nuestro se acabó, voy a desaparecer. Y al menos pidiéndote perdón, no me volverás a ver. Al diablo lo nuestro se acabó, voy a desaparecer. Y al menos pidiéndote perdón. Y al menos pidiéndote perdón, no me volverás a ver. Y al menos pidiéndote perdón, no me volverás a ver. Al diablo lo nuestro se acabó. Y al menos pidiéndote perdón. Y al menos pidiéndote perdón. Y al menos pidiéndote perdón. Al diablo lo nuestro. Bonito, muy bonito A mí me gusta él desde que, ¿te acordás que cantó una canción para sus papás? ¿Él era? Sí, que estaba llorando, que se estaba aguantando, que estaba cantando así Eso me gustó bastante Me gustó como cantaba y después fue que nos fueron contando que es tremendo compositor y toda la cosa. Echeverís. Así que nada gente, siempre pasamos a los amigos pendientes.